Y las autoridades han capturado a una mujer por abandonar a su hija recién nacida en una acera. Esto fue en Santa Tecla. Las autoridades continúan realizando capturas, tanto para delincuentes como para padres y madres que actúan de forma despedada, cometiendo delitos en contra de su misma familia. Por tal razón, la Policía Nacional Civil capturó a Daphne Alejandra Melara en San Juan Opí con la libertad por abandonar a una recién nacida en una acera entre la 12ª Calle Poniente y Avenida Melvin Jones en Santa Tecla. Las autoridades relataron que la mujer pagó un Uber para que la llevara al lugar donde abandonó a la recién nacida. La bebé tendría cuatro días de nacida, llevada puesto un suéter rosado y estaba envuelta en una frazada cerca de una jardinera, explicó la corporación en su cuenta oficial de X. Además, las autoridades indicaron que la recién nacida fue encontrada la tarde del domingo y fue entregada en custodia al Consejo Nacional de la Primera Infancia, Niñez y Adolescencia, mejor conocido como CONAPINA, todo para su cuidado, informó para ITV Noticias, Samuel Barrios.